Escuche de lunes a viernes desde las doce del mediodía, Cauca Noticias Radio, el sistema informativo del Cauca, dirige Adrián Tintinago. Con el más completo despliegue informativo, enlaces en vivo, entrevistas y la mejor cobertura. Llegando a todos los rincones del Cauca, caucanoticias.com El sistema informativo del Cauca Este es el sistema informativo del Cauca Noticias Somos Cauca Noticias La información que usted necesita está en la radio Somos la Fundación Sonrisas Caucanas Y en este mes donde se conmemora la lucha contra el cáncer, estamos realizando una campaña para que tú dones tu cabello Nos encontraremos en la plazoleta de San Francisco a partir de las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde para que puedas donar tu cabello y hacer feliz a una mujer El único requisito que necesitas para donar tu cabello es que sea más largo de 25 centímetros, no importa que sea liso, crespo o haya pasado por procesos químicos La Fundación Sonrisas Caucanas te espera El cabello que sea recogido en la campaña Sonrisas Rosadas será utilizado para la creación de prótesis capilares que serán entregadas el 13 de abril a mujeres pacientes con diagnóstico de cáncer Recuerda que el lema de la Fundación Sonrisas Caucanas es la esencia de la vida, servir a otros y hacer el bien Somos más que una empresa distribuidora de energía eléctrica Somos una mano que impulsa el desarrollo del Cauca Conectamos a las personas, a servicios innovadores y confiables Contribuimos a transformar la vida de las comunidades donde operamos Somos energía que impulsa desarrollo Desde la Gobernación del Cauca queremos construir un plan de desarrollo En el que se tenga en cuenta la voz y las necesidades de la población con discapacidad Por ello, los invitamos a participar de los encuentros de diálogo y concertación Que se realizarán durante el mes de febrero en los siguientes municipios a partir de las 8 de la mañana Lunes 12 en la Institución Educativa Sagrada Familia de Nazaret de INSA Viernes 16 en el Instituto Técnico de Santander de Quilichao Martes 20 en la Institución Educativa Bachilleratopatía en El Pordo Miércoles 21 en la Normal Superior Los Andes de La Vega Viernes 23 y lunes 26 en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda de Popayán Serán espacios de interlocución en los que en conjunto construiremos el nuevo Plan de Desarrollo Departamental 2024-2027 El Centro Regional de Atención y Reparación a las Víctimas Crab Ofrece los servicios donde puedes acceder a Registros y novedades Notificación personal Entrega de certificación Toma de solicitudes como medida de indemnización Peticiones de atención humanitaria Recursos contra los actos administrativos de no inclusión en el RUB Asesoría jurídica Recursos de reposición Derechos de petición El Centro Regional de Atención y Reparación a las Víctimas Crab Te espera en la Antigua Vía Panamericana Carrera 17 Entre calles 14 y 15 Contigo al Centro Recreativo Colgate Secretaría de Gobierno y Participación Comunitaria Alcaldía de Popayán Llega a Popayán Terapia Estrébol Especialistas en la buena práctica de la tradicional cultura oriental Verdadera técnica milenaria Aplicada al mejoramiento del cuerpo humano Acupuntura Moxibusión Quiropraxia Rehabilitación y fortalecimiento de tendones Nervios Músculos Huesos Salud mental Y rehabilitación de lesiones deportivas Regeneración celular Con la ciencia epigenética de Actis Valoración con cita previa Al 316-687-3410 Carrera octava Número 26 AN35 Portales del Norte Popayán Escuche de lunes a viernes desde las 12 del mediodía Cauca Noticias Radio El sistema informativo del Cauca Dirige Adrián Tintinago Este es el verdadero periodismo independiente Porque nuestro único compromiso es con usted Mantenerle bien informado es nuestra misión Cauca Noticias El sistema informativo del Cauca Noticias Caracal No 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 Gracias por ver el video